Como dijimos cuando se anunció lo de Falcao, porque mucha gente se empezó a desesperar. Milenario ficha Falcao, Nacional ficha Ospina, Tecillo, América, ¿quién ha fichado América? Álvarez Valanta. Álvarez Valanta. Santa Fe ya tiene obviamente Rodallega. ¿Y qué va a hacer Junior? Ignorando un detalle muy importante, que era ese, la presencia de Carlos Vanga. Nosotros ya teníamos nuestro Falcao. Carlos Vanga ya era nuestro Falcao. Entonces yo entiendo que la gente quiere que el equipo sigue invirtiendo, que sea ambicioso, que trae más estrellas. Eso es lo que siempre quiere un hincha de cualquier equipo de fútbol. Y eso es entendible. No lo estoy juzgando. Pero hay que apreciar, hay que apreciar a Carlos Vanga. Hay que darle, yo creo que como hinchada, como ciudad, realmente el afecto que él se merece. Porque honestamente, y si ustedes están, los oyentes están en desacuerdo conmigo, por favor comentan en el chat de nosotros. Pero honestamente yo siento que Carlos Vanga no ha sentido el afecto que se merece en la ciudad de Barranquilla. No lo siento. Entonces vamos a apreciar este momento, que no se va a unirlo aparentemente. Porque no creo que el Junior va a publicar ese teaser de una toma de Puerto Colombia sin haber realmente concretado algo real con el jugador. Vamos a apreciar este momento, vamos a apreciar su continuidad. Y vamos a resaltar la renovación de Carlos Vanga como si fuera el fichaje bomba. La sorpresita. Bueno, todavía puede venir una sorpresita. Pero hay que celebrar esta renovación de Carlos Vanga y la continuidad de Carlos Vanga, tal y cual como la gente ha celebrado la llegada de Falcao a Millonarios. Parece exagerado. Parece exagerado, pero cuando lo analizas fríamente no es tan exagerado. Porque sabes que Carlos Vanga sí ha hecho cosas para este club. Sí, tiene una historial. Mira, Falcao, con todo lo que... Mira, yo lo vi, Falcao ha publicado fotos en Cartagena en sus vacaciones. Ha estado hasta en Cartagena con su esposa con una camisa así coloreada azul. Un azul brillante, me imagino en referencia a Millonarios. Está de azul. Cada publicación que pone, pone los colores azul y blanco. Oye, es que yo te digo una cosa. O sea, el hombre es hincha de Millonarios y se le nota que es auténtico. No es para mover redes. Yo creo que es el único hincha de Millonarios que todos aceptamos que sea hincha del Millonario. El único colombiano, o el único costeño. Costeño, sí. Bueno, tienes que ser... Perdón, el único costeño. El único costeño que acepta. Bueno, sí.